Y bien mis amigos de este es su canal ChuckyNuñezTV, quiero siempre darte las gracias porque cada vez que te mando cosas como esta, tu te vuelves loco, te vuelves loca, te esta encantando todo lo que estoy llevándote entrevistas con la gente que te gusta a ti, pero también contenido totalmente diferente. La vez pasada yo le hice una entrevista a este que esta super pegando las redes, óyeme, el carajo esta surgiendo como la espuma, esta dentro del programa de Raymond y Miguel pero tiene su propio canal de las redes sociales, la gente me lo pidió y yo tengo que concederle eso, señoras y señores viene con nosotros a este moreno sabrosón, el dice que no hay cosa mas bella que el, mire quien es ese que esta ahí, ven búscalo, que lo que ven búscalo, un placer estar aquí en esta plataforma super chulo. Lo veo cada rato y de verdad super contento, siguen apoyando esto, que es super chulo. Mira la gente, la gente me entiende loco contigo, de que tu vas a dejar otra vez, yo quiero ver a Ben Búscalo a ver que es lo que esta pasando, porque te esta moviendo y mira donde estamos nosotros, en la parte en donde guardan la escenografía de los programas de color visión, lo mejor, lo mejor de lo mejor en color visión, Ben Búscalo que es lo que esta pasando contigo y yo veo que todo el mundo esta vuelto loco, que trabajo que tu le estas llevando. No, la gracia de Dios siempre llevo a un humor sano, porque como siempre digo, prefiero hacer lo bueno que no se haga viral, que hacer lo malo que si se haga viral, de verdad poniendo todo el mano de Dios, he aprendido mucho de ustedes, de los maestros Raymond y Miguel, de Gisele, de Ordanel, de todo el equipo. Estoy viendo que te están dando muchas oportunidades dentro del programa, un ejemplo a mi que me toca escribir, casi siempre, tu sabes, algunos chistecitos siempre hay para ti, y la gente le esta gustando, donde quiera que yo voy, me dicen, me gusta el morenito, se ve sabroso. Claro, claro, yo estoy super contento, a mi siempre se me ha dado la oportunidad aquí, pero lo que me ven ahora en las redes sociales es nuevo, verme en el programa de Raymond y Miguel, pero es como mi familia y amo cada segundo que puedo estar aquí. ¿Qué te dicen la gente en la calle cuando te ve, dime, cuando te ven? A veces, mira, mira a quien da ahí. Pero mira, mira, lo más chévere es cuando un niño o una persona adulta se acerca. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Sí, muchas veces. Muchas veces. Los niños, oye, me encanta lo que tú haces, las personas adultas siguen trabajando, poniendo todo el mano de Dios, que poniendo todo el mano de Dios se va a llegar el éxito. Sí, otra cosa que te quiero preguntar, que yo sé que ustedes también tienen que estar, pregúntamele a él, a ver, que todas estas oportunidades que te está brindando Raymond y Miguel, ¿tú le estás sacando provecho o tú solamente cuando ellos te dicen ven, tú sales y ya, y pasó ahí? No, 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 yo siempre estaba ahí el día, todo el día completo con Raymond y Miguel, cuando yo quiera, si me quieren poner como una estatua en un video, tú te pones, no es simplemente sacar el provecho, sino que estoy sumamente bendecido con tenerlo en mi vida, porque he entendido que son, bueno, entendido, ya la gente sabe, el mundo sabe quiénes son los maestros, Raymond y Miguel, los reyes del humor, y se han llamado también hace poco, bueno, los hijos de los reyes, hijos de los reyes. Vamos a hablar de eso, de los hijos de los reyes, los hijos de los reyes fue creado pensando en jóvenes talentos como tú, vi un tema que ellos grabaron y que lo grabaron junto con los que están ahora mismo pegados en las redes sociales, te incluyeron a ti, cuando te dijeron ven que tú vas a estar en el video, ¿qué te pareció? ¿qué tuviste en eso? Vale, vale, cuando yo escuché eso, que el maestro Raymond me escribió, me dijo sobre eso, yo no hallaba la emoción, no me contenía, porque hay demasiado muchos buenos talentos, hay muchos buenos talentos que son súper chéveres, como el Moreno, Anderson, Nani, Guachi, Feria, La Niña, Sierme, y Meléndez, Meléndez, de verdad. Una estrella, una estrella. Súper contento, porque en el medio de tantas personas buenas, humoristas, bueno, también como el Chino, el Mocorita, el Dede, y de verdad. Y también estaba ahí, este, ¿cómo se llama? El Guachi estaba ahí, ¿verdad? Sí, claro, el Guachi estaba ahí, y de verdad me sentí súper especial, se ha llamado Hijo de los Reyes, por lo magnífico del humor, junto a usted también, a Joaquín, Boruca, Freddy, de verdad súper chévere. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se llevaban ustedes? ¿Cómo se llevaban ustedes ahí dentro del set de grabación? O sea, porque fue en el 42 que lo hicieron, ¿verdad? ¿En qué parte fue que lo hicieron? Creo que fue en los guaricanos. En los guaricanos. ¿Qué te pareció esa experiencia ahí cuando tú viste, wow, y yo estoy aquí? De verdad me sentí súper contento por el apoyo de la gente, cuando nos desmontamos del vehículo, casi todo, el apoyo era como si nos estuvieran esperando. Y de verdad sentí el amor de los niños, de las personas adultas, y saber que puedo estar al lado de los maestros y de muchas personas valiosas. Es una bendición en mi vida, y de verdad estoy súper contento por lo que he logrado. Y lo que te falta, te falta mucho. Lo que me falta en el nombre de Dios, pero estoy agradecido, no tengo que pedirle más a Dios, pero Dios nos sabe dar poco. En la calle, en tu barrio donde tú vives, o en el sector donde tú vives, la gente te trata ya de otra forma. Ya no es el mismo Moreno que estaba por ahí, y de repente ya ven el cambio que está sucediendo en tu vida. ¿Cómo te trata la gente de tu barrio? Dime la verdad. Mi barrio es San Isidro el Bonito. Mi barrio siempre ha sido igual, siempre me ven igual. La única diferencia es cuando entran personas nuevas al sector, que me ven, oh, pero se ven búscalo, que me ven el mismo coro, sentados por los muchachos. ¿Vas a firmar un autógrafo en vaina tuya? No, digo autógrafo en sí, pero en fotos, fotos, videos, mándame un saludo, que esto y que esto, pero súper contento. Pero mi barrio, mi barrio yo sigo siendo el mismo persona, el mismo Ben Búscalo. La única diferencia, como les dije, es que cuando entran gente nueva, que me ven, wow, se sorprende. Yo siempre paro en una esquina, yo vendo salchicha como quiera. Oye, ¿tú vendes salchicha? Sí, yo vendo salchicha. Pero dile dónde está, porque te voy a caer, te voy a caer por allá, te voy a caer por allá. Y la gente se sorprende, que cómo tú puedes vender salchicha si ya tú eres una figura. Pero yo no me considero una figura, yo me considero un instrumento de Dios, que es guiado por su gracia y su excelencia. Y de verdad me encanta. Ok, no, no, está bien. Tranquilo, señores, que estamos en vivo, estamos en vivo, estamos, recuerden, en el estudio, en el estudio. En recreo, en recreo. Estamos en recreo ahora, sí, porque mientras los muchachos se visten, pues estamos en grabación aquí, en el programa número uno de humor de la República Dominicana, el show de Raymond y Miguel. Pero me alegra mucho el que tú me hayas regalado estos minutos, porque la gente me tenía loco. Me dijo, no, no, ese moreno queremos saber qué está pasando, qué sigue pasando con él y qué va a seguir pasando. Dime, ¿hay alguien que te haya ofrecido algo que tú dices, cómo? O sea, que yo voy a estar ahí. O hay algunos planes de personas que tú sabes que te quieren mucho, que te estiman, que ya están pensando en incluirte. Sí, o aún todavía no has recibido llamada. Dile la verdad. Yo te explico. A veces oramos por algo que no se nos cumple en el debido tiempo que uno cree. Pero Dios sabe dar el momento exacto. Yo siempre he soñado ser parte de los maestros de Raymond y Miguel, del equipo de Raymond y Miguel, y me siento parte. Hay veces que no lo creo, que a veces digo, wow, papá Dios, yo estoy aquí. Eso lo haces tú. Pero uno de mis mayores anhelos es permanecer siempre junto a los maestros y poder seguir escalando. No tengo que, tengo planes, pero es de seguir sobrellevando el humor más allá, sano, y un buen humor con todo, por Dios por delante. Me está gustando, me está gustando mucho que todas las palabras, casi siempre, tú incluyes mucho a Dios. Tú eres muy creyente. Claro, yo soy hijo de Dios todo el tiempo. Sin Dios yo no soy nada. Y a pesar de que no soy cristiano, porque muchas personas dicen que cristiano es simplemente como una iglesia. Cristiano es el que hace todo con el amor y todo lo que Dios dice en la Biblia. Y de verdad yo soy temeroso de Dios y todo lo que hago pongo en sus manos. Y sé que lo que él me puede dar también me lo puede quitar y lo que me puede quitar también me lo puede dar. No, lo que estoy mirando es que tú tienes tamaño para ser pelotero. Claro, yo jugaba a béisbol. Y tienes físico para ser pelotero. ¿Qué pasó contigo? Yo jugaba a béisbol. Yo soy jovencito, todavía la gente me dice. ¿Cuánto años que tú tienes? Menos de 20 años. ¿Cómo va a ser? Y tú todavía no has buscado alguna oportunidad. ¿Por qué tú eras tan malo que ya nadie te... No, incluso a mí me decían, pues en mi casa, me decían la melaza. Ah, ¿y por qué? Por José Reyes. Yo era súper pequeño. Este tamaño que yo lo tengo ahora, a mí me hacían bullying, porque yo era muy pequeño, pero tenía la oposidad de jugar como José Reyes. ¿Y en qué tiempo, en qué tiempo tú creciste tan rápido entonces? Porque de verdad, tú midas seis pico. Seis dos, seis dos. Oye, seis dos. El tamaño del pelotero, el hijo mío. El balonceto, pero sí, el béisbol era mi pasión número uno y lo sigue siendo. Yo disfruto cada uno. ¿No has tenido alguna oportunidad, chamar? O sea, alguien que te haya dicho, hey, hay un estrellado por ahí y están solicitando muchachos de tu edad. Sí, incluso me han dicho que yo tengo todavía la oportunidad de buscar beca. Me han ofrecido para jugar beca en béisbol, pero como que el amor por el béisbol trascendió ya para ser más como fanático. O sea, tú sientes, tú sientes ya que si no se pudo, antes ya no se podrá. Sentí que lo que Dios puso en mi vida es llevarle una alegría, hacerle humorita y cuando Dios pone algo en tu corazón, por más que tú lo quieras negar, eso no va a suceder porque Dios sabe poner, antes quiere ponerla uno. No, y que el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Esa frase es una frase bien dicha. El tiempo de Dios es perfecto y yo bueno todo el tiempo, pero soy fanático número uno del béisbol, si tengo que cojo un bate y a jugar, no es mal, pero no tengo como esa misma. O sea, ya no es parte de tu vida. De mi vida. Si aparece alguna oportunidad por ahí, porque hay muchísimas oportunidades. Claro, claro. Hay muchas ligas independientes que están solicitando muchachos como tú. ¿Qué posición te jugabas? Señor Estor. Señor Estor, solamente llegaste a jugar. Yo era útil y yo jugaba en toda la base. ¿Nadie te vio alguna vez? Sí. ¿Te veían algunos escabos? Sí, yo. ¿Y qué te decían ellos? Ellos me decían que yo tenía el potencial, pero no tenía el tamaño, como le digo. Yo era muy chiquito cuando se lo he trayado. Yo vine a crecer después de los 15 años. Ay, virgen de la otra. Pero ahí fue que comencé a descubrir. Yo hacía video normal, pero no era con el plan de yo ser humorista. Yo me vestía de mujer, normal. ¿Qué vamos a hablar de eso ahorita? Que hay un video ahí que está en las redes. ¿De quién fue esa idea? ¿De quién fue esa idea? Dime. Discúlpame que corté, él estaba hablando de la pelota, pero de una vez le entré a eso porque lo que está en las redes sociales sonando es un video que él grabó. ¿Junto con quién fue que tú grabaste? Con Richard Lureño. Con Richard Lureño, una estrella, una estrella que pertenece al elenco del show de Raymond y Miguel, ¿de quién fue la idea de hacer ese video? La idea fue de los dos. Fue en base de los dos porque entendemos que cuando uno hace la cosa con intenciones buenas no tiene por qué querernos hacerla. Cuando tú sientes paz con algo que tú haces sabiendo de que Dios lo ha permitido, porque todo lo que yo lo pongo en manos de Dios, pero cuando hicimos esa iniciativa hacerle esa parodia fue con él, el tal de llevarle un buen humor, de llevarle una sonrisa a cada hogar, pero mucha gente lo malinterpretan, solamente vieron la foto, pero no llegan a ver el video, incluso la foto se fue más viral que el video, que la parodia. ¿Y qué pasó con el video? ¿Tú lo bajaste o qué? Yo lo subí, luego de la foto, porque tenía que subirlo para que la gente vea que fue lo que hicimos, porque yo no soy de los que apoyan de que un hombre se viste de mujer, pero entiendo que es solo humor. No, 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 porque tú puedes vestirte de mujer, lo único no es ridiculizar, porque hay mucha gente, hay muchos humoristas que se visten de mujer, Miguel se viste de mujer, y es el mejor en eso, pero no ridiculiza, porque lo que pasa es que hay mujeres que se sienten mal cuando ven que la estamos imitando, pero que la estamos trapoceando. Hay hombres que se visten de mujer, pero con una peluca muy asquerosa, con unos maquillajes muy sucios. Cuando yo estaba con los hermanos Rosendo, que ustedes me acuerdan, yo cuando me vestía de mujer, la gente pensaba que yo era una mujer, porque yo cuidaba la imagen. No simplemente cuidar, porque yo entiendo los puntos de cada persona que me sigue, y admiro y amo toda la crítica constructiva. Lo que sucede es que yo entiendo cuando dicen, wow, tú tienes muchos niños que te siguen, no insistas que los niños también se vistan de mujer, pero simplemente hacían una interpretación, que eran de simplemente dos mujeres, que era Carol G, Jennifer López. Pero mucho, mucho lo estaban haciendo, entonces, ¿por qué ustedes no? Sí, sí, lo que sucede es que ellos nunca hubieran visto eso en mí, creo, pero yo siempre me he vestido de mujer en el entorno, siempre me he vestido de mujer para hacer humor, pero de verdad, de verdad, que cuando yo conoce nuestras intenciones, nuestros corazones, nosotros sabemos que todo va a salir bien, pero pido disculpas, que se molestó por eso. No, 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 pero es tu trabajo también, porque te voy a explicar algo, tú tienes tus redes sociales. Claro. Tú tienes tu canal de YouTube. Así es. Entonces, ¿qué resulta? Que si tú te llevas de los comentarios de la gente, yo tuve un tiempo que me iba a salir de YouTube, porque empezaron los envidiosos, los que no tienen capacidad para tener un canal como este, que gracias a Dios va creciendo de parte mía, el tuyo va creciendo, y nunca están de acuerdo con nada de lo que tú haces, entonces te frustran. Si te pone a ponerle asunto a los comentarios negativos, que siempre lo van a ver, porque siempre hay un fresco que quiere pasarse de la raya, pasarse de listo, quiere hacerse, se cree que es lo máximo, aconsejándote, mira, no haga esto, mejoralo así, coño, pero hazte un canal tuyo, y lo hacen el tuyo, y me dejas a mí hacer lo que me dé mi gana en mi canal, porque esto es mío que lo creé yo, tú creaste el tuyo. O sea, no te lleve de todo eso comentario negativo, de gente envidiosa, que no quieren que tú sigas creciendo. Lo que sucede es que cuando tú te ha enfocado en las cosas de Dios, la ofensa no te afecta, yo simplemente me hago como lo invisible, como me dijo alguien en Versal en mi vida, que por lo que muchos te aman hay otros que también te odio, y de verdad yo estoy súper contento por cada comentario negativo, porque me ayudó a seguir trabajando y dando lo mejor, porque nadie llega a la cima sin antes haberte expresado. Ya lo sabes, eso es una realidad, pero vamos a hablar ahora de tus proyectos, me dice que tienes un canal solamente de YouTube, o no tienes otra red. En Instagram, Facebook, en Instagram, en Facebook casi somos 400k, 400k. Wow, y todavía no estás monetizando ahí. Es que Instagram tiene como un detallito de la monetización aquí en Dominicana. En República Dominicana, lo que es TikTok e Instagram es un lío para cobrar aquí. Así es, pero sí, trabajamos para poder salir en proyectos de películas, de películas, oramos por... ¿De películas? De películas. ¿Ya tú estás en películas o estás solicitado? Yo estaba en serie hasta de Disney. ¿De Disney? Sí, yo trabajé también... Señores, pues yo estoy creyendo que yo estoy entrevistando a un loquito viejo, pero oiga, señores, ¿de qué me está hablando el tipo de Disney? Yo trabajé en una serie de Disney junto al... Wow, wow. Ajá. ¿Pero te pagaron? Sí, eso es que siempre le ayudan a uno, pero una vez se va por la oportunidad, y por la oportunidad de seguir creciendo, también participé en un video de uno de la leyenda viviente. ¿De quién? De Daddy Yankee. ¿Tú estuviste en el video? Claro. ¿Qué video es ese? Se llama El Abusador del Abusador. ¿Pero ya salió? Sí, se fue tendencia. Eso fue en el álbum que él soltó para retirarse. Pero yo no lo he visto, ¿qué ha pasado? ¿Soy yo que estoy lento con las redes sociales o qué está pasando? No sé, no sé, no sé, pero sí, súper contento al ver que tuve la oportunidad de... De salir en ese video de Daddy Yankee, es una súper leyenda viviente. Oye, créeme que fue súper chulo. Y los muchachos, Raymond y Miguel, ¿tienen planes contigo? No solamente de invitarte aquí al programa, o vienen proyectos como de películas y otras cosas, y que ya están pensando en ti, ¿o qué? Habla claro, dime, no te han dicho nada. Realmente, no sé, realmente no sé, pero que yo no tengo más que pedir a los maestros. Yo estoy súper contento de... Con esa oportunidad que te están dando cuando tú estás aquí. Y no simplemente de la oportunidad, porque hay veces que yo no suelo grabar, pero yo estoy aquí, pero disfruto y aprendo de personas como usted. Muchas gracias. Y como los muchachos, de tantas técnicas, incluso, no sé si usted te vea que cada vez yo soy una participación más cerca de usted. Y le digo, con todo el respeto, como me vio, porque me encanta seguir avanzando. Y no créeme, más que nadie, nunca lo haga. Un talento grandísimo de ustedes. Nunca lo haga, que grande solamente es Dios. Así mismo. Los seres humanos tenemos ese problema, que cuando conseguimos cualquier cosita, ya no creemos que somos lo máximo, donde quiera que estamos. No quiere que nadie nos tope, que nadie nos hable, que nadie nos mire. Y es un lío. Esto es un lío para bregar con la gente. Pero tú tienes que irte acostumbrando si quieres tener éxito. Alguien me decía a mí al principio, Chucky, si te llevaste de la gente, de esa gente envidiosa, no vas a echar hacia adelante. Y de verdad te lo digo, fue frustrante. Un momento donde yo hasta me despedí de estos medios, pero después alguien me dijo, no, no, no le dé mente a esa vaina. Siga usted con su proyecto. Porque los que Dios pone, nadie los puede quitar. Y si hay alguien que no le gusta tu canal y tú vayas, que se mude para otro. Y que te dejen seguir trabajando. Y así mismo tienes que hacer. Yo trato que esas personas que comentan a veces cosas negativas, trato de impactar hasta con otros videos. Yo vi dos personas que me han comentado negativamente, que a los dos días van un video nuevo. Me dicen, guau, yo es que hablaba mal de tú, pero me encanta lo que tú haces. Al final es como tú haces con las cosas, con las intenciones. Y de verdad me alegro mucho de que Dios pote un corazón en mi vida, que si no es con él, no se mueve. ¿Cómo que tú le dices a la gente? Grábatelo en chingada a las mujeres que son locas contigo. Míra esa es la cámara. Míra esa es la cámara. Ahí es. Dice. Aquí, aquí. Buenos días. No, no, la cámara y esa, mira. Esa es la cámara. Sí, sí. Buenos días. Perdón días porque bueno, estoy yo. Si quieres tu cruz, ven búscalo. Ven búscalo tú. Que aquí estoy yo, con Chucky ni unito. Ay, mujeres. Mujeres. A las que están solteras. Soltero, casado, tiene novia, ¿qué vaina es? En verdad mis relaciones con Jennifer Lowe ya terminó. ¿Qué pasó con Jennifer Lowe? Sí, porque ella estaba como el diablo contigo. No, ella se llenó porque ella quería que yo vaya al Super Bowl con ella. Pero yo no podía porque ahí también estaba mi ex Rihanna. ¿Quién? Ah, Rihanna estaba ahí también. Claro, Rihanna es la ex mía. No sé si te vio, que Karol G me soltó a tu nariz. Sí, ese Karol G no, que dijo que Karol G dijo que venía atrás de ti nada más para entrarte, para entrarte, porque tú eres muy fresco. Porque tú sabes que J-Lo y ella no se llevan muy bien, entonces tú le estabas haciendo ojitos. Y que de verdad es un peso, no sé tan hermoso, así, pero nada. Dios me dio esta hermosura y esta carga, el que sabe sobrellevarla. No, eso sí tiene. No, y aparte de eso, son poco los morenitos finos como tú. Claro, si vos que estás alegre. Y cuando una mujer te pide un beso, ¿cómo tú le haces? No duda. Este tipo está loco. De verdad, yo me alegro muchísimo de ver tu éxito, cómo te estás encaminando sanamente. Me gusta cuando hablas de Dios. A mí me fascina cuando los jóvenes como tú, que no todos están así igual, pero que hablan y primero ponen a Dios ante todas las cosas. Eso es, me encanta. Y se ve que tú no estás pensando en delinquir. Tú prefieres mejor aquí coger lucha si tienes que coger, pero pensando en un futuro inmediato. No, es que realmente yo no voy por lo fácil. A mí no me gusta lo fácil, porque lo fácil como fácil viene, fácil se va. Pero lo que he trabajado con amor y esfuerzo, Dios lo va a permanecer en nuestra vida. Y de verdad es que si ponemos la confianza en el Dios, créame que no podemos caernos. Y si no caemos, nos volvemos a levantar. Hay muchos amiguitos que te están buscando ahora, de estos amiguitos que son medio peligrosos, que te dicen, enganchate en ese motor y vamos para allí a buscar algo fácil. O tú le sacas los pies. Incluso yo no soy muy fan de los motores. A mí por mi casa me dicen, tú tienes que aprender a manejar motores. Porque si hay una situación, yo soy temeroso de los motores. ¿Sabes por qué? Porque han rebatado muchas vidas en los motores amigos míos, jovencitos de mi edad, que estudiamos juntos y no quiero llevar esa noticia o que lleven esa noticia en mi casa, que tu hijo se cayó mami. Y Iris, que tu mamá se llama Iris. Pero cuando yo te pregunto que si esos amiguitos van y te salen a buscar, fulano ven, vamos, vamos para allí. Y tú eres de los que le dices, sí, espérame ahí, déjame cambiarme que me voy contigo. No, no, no. Yo no salgo, yo no salgo de mi casa. Qué bueno. Yo vendo salchicha. Eso. De salchicha voy a mi casa y del programa. Dale la esquina, dale la esquina. El donito San Isidro. El donito San Isidro. Allá estamos. Santo Domingo Oeste. Cualquier cosa bueno. Nueva York. ¿Usted sabe la esquina? Porque yo quiero que la gente sepa. Coimado Ande Emilio. Coimado Ande Emilio. Allá te vamos a caer. Así es. Eso ya. Ya ustedes saben. Ya en esta parte casi final, que te agradezco que me hayas regalado estos minutos, porque la gente quería volver a saber de ti. Estoy muy contento por la oportunidad. No, no, no. Claro. Y ya te van a ver mucha, mucha gente que ya se están suscribiendo hasta su canal. Y por favor. Y que están apoyando muchachos jóvenes como tú. Le pido disculpas a los hombres que si sus mujeres ven este video y me están enamorando, no es culpa mía, es culpa de mi belleza. Ya, eso mismo. No te preocupes. Yo me encargo de decirles que dejen su celo. Consejitos a esos muchachos jóvenes que tienen el mismo sueño que tú. Que sigan trabajando, sigan enforzándote, porque de cada mil cosas, créeme que puede ser que uno o dos te salgan mal, y aunque esas se salgan mal, créeme que Dios hará muchas puertas a tu vida. Sigue luchando que, como así los reyes, Chucky, Boruga, Kukirin, Estrella, Leyenda, lo lograron. Tú también lo puedes lograr. Solo tienes que poner tu confianza en aquel, en aquel Dios. El de arriba, el de arriba. El que sabe cuándo darte la cosa. No te desesperes, porque a veces queremos la cosa ahora, y a veces Dios nos quiere que la tengamos ahora. Preparándote para que llegue tu tiempo y tu hora. Sigue luchando. Que si yo no lo creo, lo estoy logrando, tú lo puedes lograr también. Muchísimas bendiciones y que Dios te siga bendiciendo. Redes sociales, ya en la parte final. Ven búscalo oficial en todas las redes. Ven búscalo oficial en todas las redes sociales. Así que ya lo saben ustedes, mis amigos, desde su canal Chucky Núñez TV, vamos a apoyarlo, vamos a seguirlo. Que es el muchachito de los jóvenes que debemos sentir orgullosos. Que no andan por la calle ahí delinquiendo. Que usted lo puede ver por ahí. Y en vez de salirle corriendo mejor, vaya donde él y dele confianza. Ven búscalo, un joven divino tesoro nuestro. Que está haciendo su trabajo legalmente como tiene que ser. Un ejemplo para los demás jóvenes. A ustedes síganse suscribiendo. Este es su canal Chucky Núñez TV, el canal de la gente. Demele like, comentenme, díganme. ¿Qué le pareció este encuentro que he tenido con este joven? Que si Dios quiere, lo verán ustedes en pantalla. Grande, pero grande, grande de verdad. Nos vemos en breve. Chucky Núñez TV, el canal de la gente.